Bueno, me gustaría si me pudieras o si nos pudieras hablar un poco de educación, de cómo ves la educación y cómo se puede mejorar a partir de uno mismo, bueno, conociéndose aún. Pero bueno, yo soy profesora de dibujo en secundaria. Entonces yo trabajo con chavales y eso yo, a mí me dicen los programas que les tengo que dar, y así que lo que menos les doy son estos programas, y que lo más importante es el contacto con ellos. Me gustaría que hablara sobre eso. ¿Puedo responder otro? Todos podéis responder. Es mucho tema, y tampoco soy tan experto en hablar de eso, pero bueno, siempre hago alusión a lo poco que me informaron sobre el aspecto educativo. Siempre desde otro plano, explicando lo que sucede aquí. Y tiene que ver mucho con lo que dije antes. O sea, estamos en un periodo de mucho cambio, de mucha transición, y yo creo que la paciencia es algo fundamental en esto. El sistema que tenemos hoy rígido con respecto a la educación es un sistema como un niño, que quiere hacer algo pero no le sale, entonces en realidad no hay que pegarle al niño porque no le salga, sino que simplemente hay que tenerle paciencia y respetarlo hasta que sepa más o menos qué hacer. Mientras tanto uno tiene que ir colaborando con los que están dentro del sistema. Yo creo que no es tiempo de plantearse hacer todo un nuevo sistema educativo. Yo creo que ahora estamos en un tiempo más de perdón y aceptación de lo que sucede, más que de la construcción de algo nuevo. Y yo creo que respecto a la educación, la mayoría de los profesores tienen que planteárselo desde ese punto de vista. De perdonarse por lo que han hecho, por lo que han elegido, y perdonar al contexto que lo ha generado. Porque yo creo que es un periodo este en el que la educación depende mucho de los otros sistemas, y por lo tanto hasta que no perdonemos y comprendamos todos los otros sistemas, político, económico y demás, no se va a transformar del todo la educación. Solo podemos estar ahí para sostener la energía de que no la educación cambie, sino de que la forma de entender al ser cambie. Porque la educación surge por una necesidad de mantener un sistema que ayuda al ser a crecer. Todo, y yo siempre lo digo, parte de la economía. Pero hasta que no cambie la economía, no va a cambiar ningún sistema. Es decir, tiene que primero cambiar la economía planetaria para que luego cambie cualquier sistema. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar lo que nosotros mismos tenemos sobre ese sistema, que es la frustración, el dolor, el miedo, la angustia y todas esas cosas que están ahí trabadas. Yo creo que hay que pensar más por ahí antes de hacer cualquier otra cosa. Y ya demasiado tiempo va a tomar. O sea que mejor tómense el tiempo para hacer eso antes de formular algo. Obviamente que está bueno empezar a hacer trabajos y cosas por una nueva educación, pero yo creo que antes de decir nueva educación tendríamos que decir, no sé, inventar alguna palabra que sea una nueva forma de aprendizaje del ser, no de educación. Si no estamos en la misma. Yo quería hacer una reflexión con respecto a lo que había hablado el Cercito Red sobre las emociones. Bueno, primero felicitarle por darle entrado realmente a la magia que has creado. Y luego mi duda está con respecto a las emociones. Por un lado estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo lo has tratado. Y por otro lado, como lo explicaría, veo que es algo también necesario desde la tercera dimensión. O sea, el sentir rabia, el sentir todo otro tipo de sensaciones, también es como muy enriquecedor. Entonces, bueno, quisiera que explicaras un poco cómo ves ese concepto. Es básico para mí ser honesto con uno mismo. Entonces, en ese proceso de honestidad, cuando uno está sintiendo sea lo que sea que siente, uno se da cuenta de que eso es lo que está sintiendo en ese momento. No hay nada más. El problema que tenemos con estas emociones, ¿se oye bien desde ahí? El problema que tenemos con las emociones es que las comparamos. Cuando yo estoy sintiendo ahora rabia, creo que está mal porque antes sentía paz. Y yo quiero sentir lo que sentía antes. Entonces desprecio mi rabia. Cuando lo que estoy sintiendo ahora es rabia, es impresionante. Porque si yo soy consciente totalmente de mi rabia, si yo la uso conscientemente, empezaré a darme cuenta de que esa rabia es pura pasión, es pura intensidad. Y esa intensidad es lo que me permite a mí transformarme. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que minimizar, ni rechazar, ni intentar huir de las emociones, sino al contrario, es poner los dos pies en ellas y sentirlas plenamente hasta que algo nuevo ocurre, algo se transforma. Cuando la conciencia es consciente de lo que siente, de forma natural tiende a sentir paz y plenitud. Pero para que eso ocurra, necesito sentir lo que estoy sintiendo ahora. Ser honesto. No me siento pleno, no me siento feliz, no me siento en paz. Siento rabia e indignación. Voy a sentirlo. Sin ninguna expectativa. Solo ser consciente de aquello. Y se transforma. Se transforma. No sé si tiene sentido. Es hermoso sentir. Pero sin hacer responsable a los demás de lo que sentimos nosotros. Es hermoso sentir. Darse cuenta. Oh, fíjate. Estoy sintiendo esto. Y además, fíjate que pienso que lo siento por lo que ha ocurrido. Qué increíble, ¿verdad? Es maravilloso. Gracias. No, complementando un poco lo que decía Matías, a ver, nosotros desde las acciones de paz que llevamos ya de hace tiempo, hemos comprobado por una explicación simple, por no arreglarme mucho la explicación, pero que lo podemos explicar cuando sea el momento. En estos momentos hay tres sistemas. O sea, el sistema 3D, que es lo que se está cayendo, que le queda día y medio. Hay el de 4D y el de quinto. Hay como tres mundos dentro del mismo planeta y tres sistemas. Entonces son maneras nuevas de funcionar. Y uno de los sistemas, el de quinta, es nuevo. Una de las características de quinta dimensión es que ahí hacemos cosas nuevas, completamente nuevas. El de cuarta, por simplificarlo para el ejemplo que has puesto y seguimos, el de cuarta recicla cosas y se hacen cosas de lo viejo, que hay que hacerlo también. O sea, es completamente válido el tema también. Solo que le vente añadir esto. Gracias. ¿Quieres tardar alguna pregunta? No, de momento... ¿Queréis decir algo? Gracias. Continúo con Sergi, para sacar un poquito más de esta conclusión que has comentado ahora. En la expresión está clara que es... Bueno, ha quedado muy claro cómo lo has explicado, pero ahora voy un poquito más allá. En los daños colaterales, un poquito cómo no introduces el pensamiento o cómo evitas introducir el pensamiento cuando tratas de evitar que en esa expresión o en ese sentir tu ira o tu rabia no hacer daño a los demás. Es decir, se mezclan ahí dos emociones. Por ejemplo, no sé, la ira que te crea, por ejemplo, lo que más quieres. Un hijo que te puede hacer las explosiones de rabia más gordas del mundo, de frustración, de todos tus miedos. ¿Cómo modulas o cómo matizas sin quitarle espontaneidad y frescura a ese sentimiento? Está clara la pregunta, ¿no? Gracias. 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 No se trata de evitar sentir nada, ni de cambiar lo que uno siente. Pero observa, yo tengo un hijo. Y los hijos, uno siente amor por ellos. Pero no es la emoción amor. Es la intensidad. Esa intensidad que produce un niño, eso es conciencia, es frecuencia, es luz, es sonido, es amor. Eso es. Cuando yo siento mucha rabia, yo estoy enamorado. Porque siento la intensidad, confundido, me he confundido, porque estoy sintiendo otra cosa. Pero la intensidad sigue. Así que lo que estoy aprendiendo es a dejar de escuchar el crrrr y escuchar la intensidad. Esa intensidad es lo que hace que mi mente se estabilice, se enfoque de forma natural. Pero observa que cuando siento rabia porque mi hijo a las nueve menos cinco no se pone los zapatos, cuando yo siento rabia por eso, automáticamente me doy cuenta de que yo estoy sintiendo la rabia y de que yo creo que lo que yo siento es porque él no se pone los zapatos. No me doy cuenta de que siento rabia porque pienso que tengo que estar a las nueve allí con él y que él no quiere ponerse las bambas. Cuando yo me doy cuenta de que mi rabia es producto de mi pensamiento, ya no le estoy culpando a él, ya le estoy dejando libertad, ya no estoy proyectándole mi rabia y estoy sintiéndola, no la estoy evitando. Y además la sentiré con más intensidad porque no la estoy compartiendo con él, me estoy haciendo responsable yo de ella. Esa intensidad fulmina la experiencia y te lleva a un nuevo lugar. Como antes cuando cantaba, nos lleva a otro espacio donde dices ¡Wow! Si yo le amo, ¿por qué le quiero matar por no ponerse los zapatos? Y es un verse a sí mismo, verse a sí mismo, verse a sí mismo. Y en ese espacio de libertad que tú te ofreces a ti, por el hecho de pensar lo que piensas y sentir lo que sientes, le devuelves la libertad a él. De que no quiera ponerse los zapatos. ¿Sabes qué? Esto es muy personal, es mío. ¿Sabes qué me ocurre a mí cuando hago eso? Que después de ese segundo y medio de... Cuando abro los ojos, le tengo enfrente diciendo ¡Va, que llegamos tarde! Con los zapatos puestos. Así que tener un hijo es realmente un reto porque te muestra que estás siempre equivocado. Hola. Como es un diálogo, pues me presento. Me llamo Dulce. Y es que después de escucharlo solo me apetece respirar. Y hacer un... Y realmente estoy disfrutando. Dar gracias también por la música. Estoy emocionada, no me reconozco, pero le doy la bienvenida, que normalmente no me cuesta hablar. Porque... No es una pregunta, es un compartir. Habéis hablado todos de ello un poco, ¿no? De los opuestos. Creo que también es el miedo y el amor. A mí personalmente... Bueno, algo que me vibra es que yo estoy aquí y me estoy alimentando. Estoy alimentando mi espíritu de palabras, de compartir. Y ya callado mi mente para hacer un viaje y estar hasta aquí y decir no, nos vamos. Pero... El día a día... Y por mí misma hay mucha gente guerreros de la luz o seres humanos con ganas de marcharse. Muchos. Cuando hablabais de los opuestos, lo digo por... A lo mejor en vuestro caso lo habéis vivido o experimentado. ¿Cómo ha sido eso? Me ha encantado escuchar a Sergi y su experiencia de medio, ¿no? Gracias. Porque... Hablo de mi diálogo, mi experiencia personal, también por compartir, ¿no? Yo he sentido el don y nunca he sentido trabajar. Y hay gente que me ha buscado y... Y yo, pero... Porque sentía lo que tú has dicho. Y yo no puedo ayudar a nadie si yo no hago primero mi camino. Así que gracias. Y la pregunta también era sobre los opuestos, la responsabilidad, ¿no? Vosotros estáis aquí y tenéis vuestras páginas web y vuestro proyecto personal. ¿Cómo vivís? No sé, quiero... Como el centro, ¿no? Porque, claro, esto es una... Una... Una guerra, iba a decir, interna, ¿no? Es como... Si tú buscas tu centro, pero sientes como que has venido a hacer algo más grande, ayudar. Es lo que habéis dicho, ¿no? Es como hacéis para... Para buscar el centro. Sergi habla un poco de lo de irse a la montaña y luego aparecen las cosas. No sé. Si tenéis herramientas concretas y como joven, ya... No sé si es como otra pregunta. Vengo de la Puerta del Sol. Quería compartir con vosotros... He vivido de cerca el nacimiento, ¿no? De esto y... Y observando, que me ha encantado como Matías ha resumido. La gente aplaude así. Lo que más me impactó fue el silencio. Y la gente... Y sonaba el reloj y era como... Es que es esto lo que quiero cambiar. Y después de una asamblea de 20 minutos, la gente decía, a ver, estamos haciendo propuestas para cambiar el sistema. Pero es que yo lo que quiero es cambiar el sistema. No creo en el sistema. Quiero un sistema nuevo. Por eso era expresar ya también con lo del suicidio, el no querer estar, ¿no? O el marcharse. La palabra eternidad, que lo has dicho como... Tenemos claro, ¿no? Que somos eternos. Que si no nos hubiéramos ido ya. Parece una tontería. Pero como joven y con tres y con un camino, es importante, es muy importante que cada día digamos sí a la vida. Que cada día que hay un ser nuevo es sí a la vida. Y ya para cerrar solo quiero regalaros una canción que salió de mi alma caminando por un bosque. Los bosques somos árboles de luz, ¿no? Que decía Matías. Y quieren que les abracemos. Alguien escribía que están talándolos porque claro, es que no les damos el lugar. No les hablamos. No nos reunimos. Esa naturaleza, ¿no? La música, la frecuencia que decía. Somos parte de ella. Y yo pues solo quiero regalaros o invitar a que cada día sea crear, hacer un pastel. Yo estoy también en el sistema y es como hacer un pastel. Tu casa es un salón de baile. Tu baño es un jamán. Tu cocina es un laboratorio. Tu libreta es un nuevo libro por escribir. No sé. Este día a día, ¿no? Así que bueno, os voy a regalar esta canción a vosotros también por daros las gracias. Por vibrar a los organizadores. Y si me permitís, pues la dedico de corazón. Y dice así. Quiero un sombrero de arena y unos zapatos de musgo para caminar por la vida y disfrutar de este mundo. Estoy viva, estoy viva por eso canto y danzo. Estoy viva, estoy viva por eso canto y danzo. Quiero ser mariposa y también pez en el agua. Quiero volar como un águila y disfrutar de esta danza. Estoy viva, estoy viva por eso canto y danzo. Estoy viva, estoy viva por eso canto y danzo. Estoy viva, estoy viva, estoy viva y estoy viva, estoy viva y hago el amor con el tapo por el dolor de este canto. Hola, primero de todo muchas gracias a todos por estar aquí. Es maravilloso. Y me gustaría pues comentar que hay un término que está muy de moda sobre todo pues en en estas corrientes nueva era que es el despertar. Y a mí personalmente me confunde mucho este término porque dicen hay unos que están despiertos y hay otros que están dormidos. Pero si todos somos una sola conciencia experimentando esta realidad subjetivamente ¿cómo puede ser que unos estén dormidos y otros despiertos? Y es que además al decir esto parece como que como que el ego se le gusta yo estoy despierto y tú dormido. Estamos así. Claro, ya estamos otra vez en la dualidad y en el sufrimiento otra vez. ¿No? Y bueno, yo pues siento que lo que se llama despertar es recordar nuestra verdadera naturaleza multidimensional porque recordar viene del latín recordari que significa volver a pasar por el corazón. Así que sin más me gustaría mucho que compartieras pues no solo vosotros sino también todos porque todos tenemos mucho por compartir y en fin pues muchas gracias de nuevo. Lo voy a responder bueno, voy a hacer un está bien esto mira sobre el tema de la espiritualidad ¿vale? La espiritualidad no es religión ¿vale? Eso es muy importante porque la espiritualidad es ser uno mismo entonces cuando ponemos la religión o la creencia yo puedo creer en lo que yo hago en los siete rayos y eso es lo que a mí me hace vibrar y yo conecto con ello tú puedes conectar con otra ¿cómo suena esto? tú puedes conectar con otra frecuencia y estar bien igual pasa que la comparativa en la parte espiritual yo hago reiki yo reversing yo no sé qué es como lo mío es lo mejor y lo tuyo no vale es porque estamos en la religión no estamos en la espiritualidad de corazón estamos en la espiritualidad de mente o sea la espiritualidad la multidimensión o sea si todos estamos unidos por el amor porque hay que comparar la forma de vivir de uno con la forma de vivir de otro cada uno que va como quiera y expresa la espiritualidad como sienta o sea las creencias son expresiones de la espiritualidad yo vibro con esa frecuencia y los expreso así pero no significa que sea la única porque la de al lado vale igual que la mía y eso es para mí lo que es la espiritualidad ¿no? entonces cuando se habla de tercera dimensión de cuarta de quinta yo siento como que separamos ¿no? si es la multidimensión todo está unido todo es una sola dimensión sí que hay planos planos de vida planos etéricos pero todo es una porque vibra con la energía del amor y la sabiduría que es el digamos el dios y la diosa entonces porque hay que separar tanto eso lo hace la mente humana no está escrito en ningún en ningún libro divino o sea lo hacemos nosotros nosotros canalizamos algo y le doy mi interpretación ¿a ti te puede ayudar? perfecto a otro no también perfecto cada uno que busque su breve interpretación entonces es importante eso de dormido despiertos todos estamos un poco despiertos y un poco dormidos depende también del momento en el que estoy viviendo y de mi propia historia personal entonces eso hay que quitarlo un poquito o sea que cada uno despreció su perioduridad como sienta ¿vale? además bueno yo decir simplemente que como siempre digo los que están dormidos en realidad están cumpliendo un papel muy importante todos están cumpliendo un papel muy importante en realidad esto de que digamos cosas como dormidos despiertos lo que sea es simplemente una cuestión genética de cultura humana de que el humano siempre necesita ponerle un nombre a algo y por ahí no lo tiene ¿no? entonces utilizan la dualidad para ponerles nombres a las cosas pero yo creo que más allá de poder usar o no esas palabras lo importante es saber que dormidos o no están todos haciendo su función y todos están haciendo su trabajo estas cosas son muy culturales como decía él de las religiones por ejemplo los que estamos despiertos queremos que los que están dormidos se despierten y entonces es como un poco egoísta como decía es un poco egoísta porque yo estoy despierto tengo que despertar el otro si quiere seguir durmiendo entonces dejemos que descanse a lo mejor la pasa mejor así entonces tenemos una una tendencia a veces a ser un poco egoístas en ese sentido y y cada uno está cumpliendo o sea como yo decía a lo mejor como dije hoy a lo mejor la mayoría de los que están ahí en las plazas no tienen ni idea de lo que están haciendo pero lo están haciendo o sea a lo mejor nosotros estamos aquí dentro no se nos da por salir y hacerlo en la plaza ¿no? entonces ¿quién está dormido? ¿no? en realidad da totalmente igual eso es simplemente un vocabulario que yo creo que ha empezado en los años 60 cuando todos intentaban vivir en el 2160 y ya llegaremos ya o sea no sé si bueno mientras si no hay ninguna otra pregunta quería simplemente decir que por todo lo que habló Dulce no hay palabras para decirlo pero lo que me expresaba era algo que hace que hace ocho mil años se decía para expresar lo que lo que era el agradecimiento más allá de la tierra que es genal que te digo genal es una pregunta después de todo lo que he oído más terrena pero sí que os agradecería vuestra opinión es una pregunta para los tres a ver qué os dice la palabra dislesia que he traído mi vida bueno me acompaña a través de mi hija he cambiado mucho la opinión sobre eso ya sabéis que físicamente es una desconexión neuronal se explica así después de todo lo que habéis dicho es mucho más pero bueno a ver qué os dice por favor gracias empiezo yo quizá soy disléxico tengo una desconexión neuronal parece ser y he vivido toda mi educación arrastrando esa disfunción en intentar funcionar de una manera y producir unos resultados que mi cerebro no 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 hacía pero volviendo a lo que veíamos antes es parte de mi experiencia de mi aprendizaje y de mi ofrecimiento darme cuenta de que yo no soy víctima de mi dislexia sino que mi dislexia es una herramienta que me muestra que estoy más allá de ella y en ese gesto que te estoy expresando la dislexia no 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 afecta es algo es una conexión con conmigo mismo con mi espacio interno donde puedo sentir ah está bien tengo dislexia y ahora ¿qué tengo que hacer? hace diez años o así estuve en un encuentro con padres de hijos disléxicos y me sorprendió muchísimo ver la cantidad de sufrimiento que había en esos padres porque no sabían qué hacer sus hijos eran tratados como personas anómalas que tenía que ayudárselas para poder entrar dentro de un sistema que es imposible que entren y ahí empecé a descubrir esto que te estoy expresando hoy ahora porque yo en ese momento ya no me sentía víctima de lo que estaba siendo y que gracias por exponerlo y gracias por querer mirar más allá de ello y al fin y al cabo para que ella pueda superar su dislexia tú deberás ir más allá de tu interpretación de lo que eso significa así que gracias mira yo creo que cuando hay alguna limitación física ¿no? solamente con la parte humana solamente vemos esa limitación y estamos proyectando todo rato en ese ser su limitación o sea le estamos dando poder a la limitación yo lo primero sobre la dislexia yo no entiendo no soy médico ni toco estos temas pero como trabajador un poco del ser sí que te diría que el ser de tu hija lo que necesita es que tú primero lo veas como una enfermedad tú eres la que proyecta en tu hija no verlo como una enfermedad si no hay cosas que ya a lo mejor le cuesta más de hacer pero si te fijas ni hará cosas que otro a lo mejor ni hace porque el esfuerzo la voluntad las ganas de avanzar ¿cómo ella lo va a poner? si tú le pones esas ganas a ella entonces la primera que tiene que quitarle la etiqueta eres tú o sea tu hija tiene bueno una limitación física pero tu hija es alma tu hija es mente y también es cuerpo y si tú quitas solamente la etiqueta de su cuerpo porque su cuerpo está limitado pero su alma no y su mente tampoco entonces dale el poder a ello o sea cogerla que ella te vea que tú confías y que tú no la ves como una disléxica simplemente es quien es y aceptarla totalmente como es es el consejo que yo te doy ¿vale? y siempre cuando hacemos esto vemos una herramienta otra herramienta nos salen herramientas para poder ayudar pero si yo veo la enfermedad veo la limitación siempre tengo el freno porque tengo el miedo y con el tema de los hijos yo también soy padre tengo un niño de dos años y sobre todo cuando ellos sufren o pasan sus experiencias nosotros lo pasamos mal porque no queremos que sufran no por ellos sino por no sufrir nosotros porque es el espejo o sea no, no, el niño que no se caiga no, no, el niño que yo soy muy me lo tengo que encontrar porque mi madre era todo así bueno y es no ha cambiado no ha cambiado sigue siendo la maestra sigue enseñando a su manera desde el miedo ¿vale? sí, sí es una buena no vayas a Barcelona no hagas no sé qué yo iba a ir a Barcelona mirando que me perdía hasta el final dije no, es su miedo a mí no me da miedo ir a Barcelona pero bueno da igual pero eso es la aceptación entonces cuando ponemos la etiqueta estamos poniendo totalmente a la limitación y es importante que tú la saques y que tú veas a tu hija como perfecta dentro de su imperfección es la expresión de su parte a lo mejor divina algo tiene que enseñar ella ¿qué edad tiene tu hija? 13 pues es bueno ahora está entrando en adolescencia entonces es importante que tú que ella vea que tú le quitas importancia o sea que esa enfermedad no existe es que soy disléxica no y aparte ser disléxica tendrá un nombre es una persona entonces es importante quitarlo de allí ¿vale? la dislexia yo la he visto como un don soy maestra de educación especial y los niños disléxicos se apela como que se pone mucho el enfoque en esa desconexión aparente ¿no? bueno en esa desconexión y no se ve que hay un montón de conexiones que se realizan en paralelo la persona que tiene dislexia realiza un montón de otras conexiones neuronales tiene unas habilidades extraordinarias para llegar a un punto no sé si a Serdi lo ha vivido así pero cuando nosotros tenemos un pensamiento más lineal digamos que bueno yo por ejemplo pues si tengo que ir allí pues voy de aquí allí es como que no el recorrido es más incluso más predecible o más lento pero la persona con dislexia suele encontrar un montón de posibilidades y un montón de caminos creativos desde la escuela no lo valoramos o no lo o no lo potenciamos sino que nos seguimos enfocando en cómo es posible que esto no llegue de esta manera ¿no? y nos estamos perdiendo la riqueza de las personas que vienen con dislexia que son personas que tienen una creatividad y una manera de enfocar pues pues eso la vida en general de una manera mucho más creativa así que la dislexia es un don muchas gracias este es el motivo por el cual escribimos había con v porque creamos nuevas palabras hola mi nombre es salvador y tengo 42 años voy a hacer ahora y tenía muchísimas preguntas y ya no las tengo de verdad durante toda durante toda mi vida tenía muchas preguntas hace poquito soñé con Matías y me encontré con él hace un mes sí y fue maravilloso y me contestó muchísimas preguntas hoy os conozco a vosotros y doy gracias a Dios por estar aquí con vosotros tres con todos los de aquí y me emociono ¿no? pero y contestáis a un montón de preguntas y sobre todo yo hasta ahora pensaba que yo sentía pero ahora me estáis enseñando a sentir y os quiero agradecer eso a todos vosotros a toda la organización y a todos los seres muchas gracias bueno más que pregunta voy a volver a dar las gracias a Sergio y voy a estar todo el día así porque más me has deshecho un nudo que traía de unos días atrás con mi hija de tres años y medio y me has colocado me has afinado la cuerda así que te lo agradezco otra vez y en agradecimiento me gustaría compartir una cosa ya creo que el grupo tiene una afinidad aquí importante y está muy reciente lo de Sol ayer estuve en la Puerta de Sol soy de Madrid y él bueno primero creo que éramos como 60.000 lo digo porque vais a leer que eran 15.000 y estuve con profesores de matemáticas cubico contó allí en directo os comparto la experiencia porque fue para mí y creo que es importante o por lo menos para mí lo es y lo comparto con vosotros vosotros ya decidís un apunte me pasé primero por la mañana y ya los chavales estuve con ellos y estuve viendo su organización iban como autómatas en positivo quiero decir se lo comenté antes a Matías no sabían exactamente lo que estaban haciendo pero lo hacían con mucha diligencia muy buen rollo muy pacíficamente y muy organizadamente se generaban grupos en todas partes fue mi hermano fueron vecinos fue gente de 60 años de 70 de 30 de 50 nadie sabía ponerle nombre ni forma a este movimiento había un catedrático un catedrático en sociología lo compartí con Matías pero creo que es bueno que lo comparta con los demás este hombre estaba alucinado diciendo que llevaba 30 años enseñando todas las clases de aglomeración aglutinación manifestación agrupación relación 35 años veniendo todo el mundo a escucharle y decía esto no está censado en los libros y se me quedó grabado y lo tenía que compartir es que es muy bonito y muy intenso además yo ya llevaba a Matías le llevo donde la tabarra ya un tiempo nos encontramos con relativa frecuencia y claro yo lo estaba viendo con otra lupa y claro para mí yo iba callado entonces dijo bueno es que ya lo están censando por otro sitio no está censado este movimiento y bueno mi aportación es que los chavales tienen una gran presión está todo el mundo diciendo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué vais a hacer? y es más de lo mismo les vamos a joder con nuestra intención de prisa venga chicos yo creo que como son 200 años como dice Matías hay tiempo esto es el primer hervor hay que observarlo con mucho cariño y mimarlos mucho son bueno yo venía un poco encogido aquí porque digo joder esto es un conocimiento de jóvenes tengo 40 años voy a cantar ahora me he quedado más tranquilo sin ofender a nadie y la aportación ya que he visto pero me alegro porque es nuestra responsabilidad a ver hemos llevado muchas vidas haciendo caquita y ahora tenemos que limpiar limpiarle el futuro a nuestros hijos nuestra aportación ahora es no añadir esa presión es decir que si podemos ir a la plaza o acercarnos primero lo agradecen mucho simplemente van a decir oye chavales vais bien más que ¿y ahora qué? es añadir más presión porque no lo van a tener claro hay un tapón político muy gordo hay un peso y una inercia muy grande y posiblemente ahora no va a haber una hora que claro entonces empezaréis a oír en todos sitios ha perdido no sé qué se ha ayudado se ha apropiado un partido se va a difuminar ya lo digo yo se va a deformar seguramente se va a difuminar pero la esencia no esa seguirá saliendo y tendremos que estar atentos a verla salir en más sitios y a seguir alimentándola entonces la primera parte para mí creo que es no decir ¿y ahora qué chavales? porque les fastidiamos es añadir la expresión y lo último que quiero compartir es yo soy de madre toda la vida y de pequeño no es que me cayeréis mal porque no conocía a nadie me explico mi padre mi padre es valenciano entonces ya de raíz había ahí un que es el catalán que es el valenciano pero yo desde pequeño oía eso y bueno y luego desde pequeño oía eh los nacionalistas es que Cataluña es que se creen especiales bueno pues mirad ahora tengo 40 años hace ya tiempo que lo pienso pero hace en noviembre que viene que viene el primer paseo a ver a Matías eh tengo que agradecer a Barcelona o los de los que conozco y a los catalanes vuestra vuestra evolución como sociedad estáis por delante efectivamente estáis dando ejemplo y vais abriendo brecha eh el resto de España cada uno aporta lo suyo pero a veces contaminamos un poco a los que vais más delante ¿de acuerdo? así que pido disculpas en nombre de todos los que hemos pensado en algún momento o pensaban que todos los que pensaban claro yo solo no es que me disculpe es una realidad lo acepto yo era un niño y yo decía no es que piden esto piden lo otro es que se lo quitan aprietan al nada aprietan al otro bien pues tenéis mucha razón para apretar seguir apretando ¿vale? no me he sentido no me he sentido mejor en ninguna otra ciudad de España he estado por todas y me muevo mucho por el mundo me he sentido muy a gusto de cago a rabo y con toda la gente no he tenido jamás un problema y al contrario es que cada vez me gusta más venir mi mujer no le hace gracia ya que venga tanto pero tenéis un puntito de ariete de abrir Argyayana en concreto os agradezco también este todos estos encuentros que los llevo siguiendo y creo que esto bueno pues lo tenía que decir porque creo que hay que poner hay que equilibrar hasta el último karma y hasta aunque sea un pensamiento de un niño incondicionado pero digo oye siento que has pensado así ahora entiendo muchas cosas corrazco y me siento muy bien y creo que vais bien y que tenéis que seguir haciendo lo que estáis haciendo ¿vale? ahí está y tú con nosotros y con todos somos uno bueno respecto a todo lo lo que decía bueno compartir simplemente ahora ya me quedé con lo último pero bueno con respecto a lo que a lo que decía es que sí que es esta transformación hay que intentar mantenerla aunque sea internamente ¿no? porque es verdad el sistema va a intentar machacar todo lo que lo que se haga a través de la observación y no a través de la confrontación entonces es importante mantenerlo no no impulsar y esto aplicado a todas las a todas las personas porque tendemos a hacer esto como yo siempre digo el adulto tiende a decir bueno ¿y ahora qué hago con? ¿no? ¿cómo ayudo a? ¿no? y esas frases hay que borrarlas un poco porque no hay que estar pendiente de qué hago con ¿sí? yo hago y ya veo si sale algo bien o no pero lo importante es hacer algo como digo siempre al universo no le importa si se hace bien no se hace mal lo importante es que se haga algo ¿sí? o sea el universo no tiene moral como el humano lo importante tampoco es el objetivo lo importante es ir ¿no? el universo no tiene objetivo eso a alguna persona le puede doler porque están siempre esperando ¿y a dónde? ¿y a dónde vamos? a ningún lado vamos vamos paseando y claro y y con respecto bueno ya que estamos aquí por sacar el tema yo creo que que este año es muy importante también hablar del tema de 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 este territorio porque como veníamos hablando con algunas personas hace hace un tiempo este territorio tanto por debajo de la tierra como por encima de la tierra tiene una un karma y una relación muy importante con el continente que representa el tercer ojo de la tierra que es Sudamérica y bueno y España tiene un gran karma con con ese con ese continente y supuestamente en territorio la parte este de España todo lo que es Valencia y Cataluña es como una parte kármica que tiene una responsabilidad más de liberar ese karma entonces es importante por eso siempre es como que va más topando todo ¿no? este territorio sea quien sea que esté aquí no un tiempo se encantará no solamente sino todos ¿no? la innovación y todo esto tiene que ver con intentar relacionar y despertar lo que yo digo abrir los párpados del tercer ojo por eso es importante lo que se haga aquí el despertar que se haga aquí esto que que se está moviendo incluso de lo que estuvimos hablando todo el día de lo que pasa en las plazas tiene mucha repercusión energética en todo lo que lo que ayude al continente que representa los próximos 200 años así que es importante tenerlo en cuenta también por lo que dijo mi pregunta bueno iba relacionada justamente con Latinoamérica y ahora has hablado un poco de esto del cambio de energía quería que bueno si se puede comentar algo de la energía que se está moviendo ahora que se desplazará ¿no? es lo que he oído yo no sé mucho a lo que es la Centroamérica y Sudamérica y quería saber un poquito qué repercusión tiene y bueno no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el congreso igual pero a lo mejor sí bueno en realidad ya está en la cordillera de los Andes esa energía no sé si la conocen todos la llaman Kundalini de la Tierra es la fiebre del planeta por eso tengan en cuenta que también cuando tienen fiebre están evolucionando lo digo por sí mañana tienen fiebre más de uno no es culpa nuestra entonces también tiene que ver con el calentamiento global que está pasando esa Kundalini por la cabeza del planeta y y tiene una repercusión importante porque es el periodo en que empieza a cambiar la conciencia y por eso empiezan a romperse un montón de esquemas no solo en Sudamérica sino en todo el planeta esta energía lo que va a hacer es durante estos próximos años remover toda la conciencia del planeta y yo creo que más que nada tiene que ver con esa con esa repercusión que podríamos esperar en los próximos 5 o 10 años sobre sobre un un torbellino en la conciencia ya que esta energía lo que hace al atravesar las cordilleras es movilizar todo lo que hay lo sacude y hoy en día el planeta está como esperando algo pero no sabe bien qué y como se va a sacudir su conciencia su tercer ojo entonces puede que haya en todo el planeta Tierra hay un gran golpe de conciencia que ya creo que está empezando ya hace bastante tiempo pero más revoltosamente tal vez yo creo que empieza por ahí la repercusión que pueda llegar a ver yo quería hablar de las energías es una persona muy sensible y enseguida enseguida me afecta tanto la energía de la gente como de los lugares entonces quería hasta el punto de ponerme enferma físicamente entonces quería saber si hay alguna manera de poder evitar un poco esto he tratado burbuja pero o no lo hago bien o no me funciona a ver nosotros a nivel cuando tenemos la sensibilidad muy abierta ¿vale? es que somos personas que tenemos una sensibilidad especial a la energía ¿no? a poder sentir la energía hay algo en el interior cuando siempre chupamos la energía negativa o nos cargamos normalmente eso es algo de mí mi parte emocional que baja su defensa porque nosotros a nivel energético estamos protegidos también sobre esas energías entonces hay técnicas de muchísimas ¿no? pero tenemos que ver un poco el por qué chupas esa energía por qué absorbes esa energía y a partir de ahí darte las protecciones adecuadas para ti porque si hazte una burbuja hazte una pirámide pero a lo mejor tú no le das el suficiente poder a esa pirámide y a esa burbuja porque va con tu intención o sea la magia digamos la energía yo pongo una intención y creo una conciencia y una conciencia superior me da la energía para que eso se haga realidad entonces hay algo ahí con tu intención ¿vale? lo que yo siento que hay algo más profundo que te lleva a absorberlo de los otros entonces tenemos que mirar un poquito más profundamente el ver el por qué para darte algo que realmente sea adecuado para ti porque tú una pirámide tú una burbuja pídele a los arcángeles que te protejan eso sí pero esto ya lo harás seguramente y no te funcionará porque hay algo a nivel interno nosotros a nivel energético cuando venimos aquí estamos totalmente conectados y nuestras energías también tenemos las de la protección es por el paso de la vida de las creencias de lo que vivimos que se van desconectando esas energías entonces para volver a conectarlas hay que hacer un trabajo profundo para volver a ver por qué se desconectaron ¿vale? Hola, buenos días no sé si se oye ¿no? vale bueno mi pregunta era para Sergio y para Matías porque bueno son las personas a las que yo ya he experimentado en otras ocasiones y bueno lo mío es una pregunta personal pero me he encontrado con más gente que le está pasando lo mismo y necesitaba un poco saber qué es esto yo por primera vez en mi vida cuando os escucho y escucho esta información esta información es una experimentación no es una información que entra a nivel intelectual en mí pero esta experimentación tiene una parte muy profunda que están pasando muchas cosas en mi vida desde que os escucho pero hay una parte que a mí me preocupa un poco y es la parte física entonces claro la parte física yo la asumo la acepto la englobo amorosamente en mi ser e intento comprender qué es lo que me está diciendo pero es que es demasiado entonces yo digo yo no puedo recibir esta información o experimentarla sin quedarme ciega sin romperme un tobillo cada vez que salgo de un taller vuestro y hoy por ejemplo os estoy escuchando y ya me está doliendo muchísimo el estómago y digo ahora que viene a ver siempre hay un trabajo detrás de cada una de estas experiencias porque además vosotros vuestro mensaje no es un mensaje de hoy que llegue se quede y luego pues lo compartas es un mensaje que se queda de un modo tan profundo que cada día estáis a mi lado yo me asusto a veces digo bueno ya está aquí voy a actuar ante algo en mi día a día y aparece la información y entonces pues me empiezan a pasar cosas y la última vez bueno fueron 15 días de ceguera pero es que pienso ¿esto qué es? o sea o hay una incoherencia en mí que yo tengo que experimentar esto ¿qué es? no sé si me podéis ayudar es muy simple no nos escuches más yo creo que tendrías que ir corriente mi pregunta es ¿para qué? ¿para qué está el cuerpo así? yo entiendo un mensaje a nivel de vida ¿no? del día a día de bueno pues cuando se me encarcela un ojo actúo en consecuencia y veo que empiezo a ver pero pienso ¿es necesario que el cuerpo físico haga lo que está haciendo? la respuesta es sí porque está ocurriendo no porque tenga que ocurrir sino porque en tu despertar está ocurriendo de esta forma lo que para mí es muy claro es que desde la parte profunda de ti hay un momento en el que tú tomas una decisión quiero cambiar y ese cambio en tu vida se traslada a encontrarte pues esta persona o esta persona son las formas en las que tú accedes a ese cambio ¿cómo es otra estrés se transmite a nivel físico? no sabemos cada uno es de su manera que a ti te está ocurriendo así es obvio porque tú lo relatas así entonces llegar a aceptar esto que está ocurriendo a nivel físico como parte de una reestructuración de tu ser mental emocional físico etérico bla 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 aceptar eso te lleva a concluir con esa experiencia de sufrimiento física no sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo no la cojo como una experiencia de sufrimiento simplemente la cojo pero también tengo cuatro niños y la verdad es que estoy claro me quedo coja se me hondo una costilla cuanto más experimento y más siento vuestro amor yo más reacción física tengo y pienso eso habla muy mal de nosotros ¿cómo? eso habla muy mal de nosotros no yo bueno lo explico desde el punto de vista que a veces explico en el taller siempre al comenzar explico que el funcionamiento del universo es demasiado amplio para nosotros entonces el universo ha proyectado nuestro cuerpo en función geométrica para que nosotros tengamos las mismas bases que ese gran universo y lo podemos experimentar desde aquí por lo tanto dentro de nuestro cuerpo tenemos todo el universo también es lo que yo siempre digo por ejemplo en las neuronas nosotros llamamos neuronas a lo que el universo llama espíritus nosotros llamamos glóbulos rojos a lo que el universo llama almas llamamos articulaciones a lo que el universo llama galaxias ¿no? serafines a lo que llamamos ojos entonces imagínense lo siguiente a las personas que les pasa esto que siempre que están en un despertar o algo siempre hay un malestar físico algún problema estomacal algo pasa ¿no? ¿por qué? tú piensas que cuando el universo cuando a este ser que llaman Dios se le ocurrió sintió en un momento que tenía que experimentar algo duro una transformación importante de repente tuvo que hacer que una estrella explote explote y se generase un caos tremendo con un agujero negro que hizo que muriese vida alrededor que se tragase otra galaxia que haya desastres guerras conflictos naves interestelares viajando de un planeta al otro y un desastre terrible para crear vida pues es lo mismo pero a nivel corporal o sea dentro nuestro tenemos las células que corresponden a los planetas entonces las células responden en función de transformación que necesita ese universo hay personas que lo viven todo mentalmente entonces lo vivirán a través de un cambio mental con dolor de cabeza con cambio de concepción de las cosas otro a nivel emocional entonces lo sienten en sus chacas como algo muy fuerte pero otros lo viven a nivel físico porque les toca el nivel físico entonces muchos lo viven a través de enfermedades dolores golpes o lo que sea lo único que hay que intentar es hacer como siempre digo lo mismo que hace ese gran ser que llamamos universo pero con nosotros es decir cerrar los ojos y empezar a preguntarles qué necesitan para poder ir mejor ¿no? por algo están explotando están creándose galaxias están pasando de todo están llamando la atención de que ahí hay que trabajar ¿no? entonces es más que nada eso las personas muy físicas lo viven físicamente y bueno y si te duele el estómago es porque estás reconociéndote el plexo solar aquí aquí un momento estaba pensando ahora que realmente vienes a un espacio donde está Matías donde estoy yo juntos y además Teñada es un tercer personaje yo si llamamos a la UCI antes de que salga gracias 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 vale hola me parecen bonitas las aportaciones que habéis hecho ¿no? y tengo siento que hay algo que os pueda aportar a los que han preguntado algunas cosas ¿no? porque ¿qué? ah queréis verme ¿no? hola me llamo Yaiza siento que muchas de esas cosas nosotros las llamamos si me lo pones aquí por favor vale nosotros las llamamos crisis curativa se ha puesto científicamente ese nombre ¿no? entonces si a ti te duele la cabeza por todo esto es una forma de resistencia digamos ¿no? que por la que tienes que pasar que tienes que pasar ese muro ¿no? entonces bueno cuando estás ahí en el muro medio enganchado pues que no paso que puedo que sí que no y ahí es cuando dices bueno pues esto me duele ¿no? pero es una transición no tiene más importancia ¿no? y lo que decía no sé quién lo decía esta muchacha de marrón que no sé cómo se llama porque no me acuerdo Silvia vale Silvia ahora no me acuerdo de lo que era pero tenía que decirte algo que si me puedes decir de qué iba el tema las emociones ah las energías vale vale ya 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 bueno gracias a ver hay una sincronicidad entre todo lo que ocurre y tú misma formas parte de lo mismo ¿no? formamos una misma cosa todos somos la humanidad ¿no? y porque yo soy una persona no quiere decir que no sea la humanidad ¿no? y yo creo que te dejará de pasar cuando respetes que somos la humanidad cuando sientas ese que eso mismo eres tú misma también entonces ese daño que te están haciendo no forma parte de ti eres tú ¿no? tú eres la humanidad también ¿no? y así podrás entender cómo hacer para simplemente no estar en esos sitios y no te pasará nada de todas maneras no puede pasarte nada porque somos la humanidad y no 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 creo que nos vayamos a destruir no somos tan así ¿no? bueno ya ya está gracias bueno hola yo quería hacer una pregunta tal vez se salga un poquito del tema pero es con respecto al 2012 que pues mucha gente pues habla y lo que hemos oído lo que yo he estado oyendo los mensajes es pues calma y este despertar de conciencia tiene que ver con esa fecha pero hay personas o gente que dice prepararse tener agua tener no sé qué comida hasta qué punto es cierto o no y hasta qué punto cómo nos deberíamos preparar para eso dos mil ¿qué dijiste? doce siempre hay que tener agua y comida siempre hay que tener agua y comida por si acaso a lo mejor no es el 2012 a lo mejor se corta la luz porque va a fallar la electricidad y ya está si hay mucha gente que dice esto y tiene razón todo lo que escuchen es cierto lo único que difiere es la emoción que uno le pone a lo que dice ¿no? algunos están asustados y lo comunican asustados entonces en realidad hay que verlos de otro punto de vista en el universo todo existe y por lo tanto hasta la mentira es parte de la verdad no, no, no no quiere decir que sea cierto pero todo lo que existe tiene su parte de verdad porque todo nace de una verdad entonces como todo nace de una verdad entonces lo que hay que lo que hay que tener en cuenta lo que hay que tomar en cuenta es con qué emociones lo dicen las personas si lo dicen asustados entonces va a llegar con miedo por lo tanto a lo mejor dicen hay que prepararse porque hay que salir corriendo o lo que sea porque suben los océanos o lo que sea y a lo mejor esa persona tiene miedo de que suba y pase siempre ha pasado esto en toda la historia de la humanidad pasó es algo totalmente normal natural es parte de la naturaleza a algunos les tocará estar ahí a otros les tocará estar en otro lugar lo que hay que tener en cuenta es que más allá del 2012 o no las las precauciones por seguir subsistiendo tienen que ser siempre nosotros no podemos confiar todo el tiempo en un supermercado siempre tendríamos que tener aunque sea una maceta con tomate en el balcón porque algún día a lo mejor se le ocurre ir de vacaciones al supermercado y no tenemos nada que comer es muy sencillo en realidad en el 2012 se puede que sí se apaguen las luces durante un día o dos en algunos lugares entonces puede que algunas personas se asusten mucho pero si yo no tengo miedo ¿de qué me tengo que asustar? a lo mejor yo ya tenía tres patatas guardadas y con eso ya vivo toda la semana entonces en realidad hay que tomárselo con mucha calma yo siempre digo mucha calma porque sí hay muchos mensajes oscuros mucho miedo y demás pero ese miedo es de otros no de uno yo quería a raíz de lo que habéis comentado sobre el tema del despertar y el tema de que estamos dormidos y tal que evidentemente son etiquetas y estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho pero teniendo en cuenta que de alguna forma parece una evidencia de que el planeta está evolucionando hacia cuarta y quinta dimensión y que de alguna manera este 2012 la compañera comentaba pues puede ser un punto de inflexión estoy de acuerdo que no tiene por qué pasar de una manera inmediata pero que sí que estamos entrando en una nueva era esto parece que este despertar de la conciencia de alguna forma nos lo está confirmando ¿no? entonces mi pregunta es este cambio de energía que realmente creo que es una evidencia que se va a producir ¿cómo encaja en todo lo que habéis dicho? es decir ¿nos va a salir gratis o habrá que hacer alguna cosa? es decir ¿vamos a tener que ponerle alguna intención en todo esto o simplemente con la expectación y la contemplación nos va a venir todo por añadido ni pensar al menos hasta ahora es que algo habrá que hacer evidentemente sin sufrimiento evidentemente sin buscarle traumas porque la era tampoco va en esta línea pero bueno la pregunta un poco es lo que he dicho ¿nos va a salir realmente gratis o deberemos hacer algo? bueno depende las deudas que uno tenga de hace bastante yo por lo que sé hay que hacer cosas hay que moverse pero desde la contemplación ¿qué implica? implica que cada uno tiene que hacer lo suyo y saber qué tiene que hacer individualmente yo creo que hay muchas herramientas cada uno tendrá las suyas cada uno encontrará las suyas para poder hacer ese proceso para poder realmente prepararse el cambio viene sí o sí o sea es algo que no depende de nosotros el cambio general el cambio general se da porque el sol y la tierra lo necesitan porque es natural en ellos otra cosa es el cambio que nosotros querramos si nos queremos subir al caballo con la tierra y el sol yo creo que eso marca mucho la diferencia muchas personas les va a salir entre comillas gratis ¿por qué? porque simplemente a lo mejor no tienen ni idea de esto y sin embargo se dejan llevar por esa energía entonces esto no es cuestión de esfuerzo como hacía antes esto no es cuestión de trabajar duro para llegar a tener la recompensa esto es cuestión de resonar si yo resueno con la tierra resueno con el sol pues ya está es muy simple en realidad pero no puedo resonar si estoy organizando todo un grupo de personas para que se preparen ese día o nos ponemos todos juntos porque no sé si lo han notado si ese día nos preparamos todos y nos ponemos todos juntos en un mismo lugar a meditar y concentrarnos probablemente más de uno esté incómodo yo creo que el 99% va a estar incómodo diciendo este otro que me pesa aquí este que habla de más este que se cree que dirige la cosa vamos a estar ahí cada uno tiene que estar en la suya en ese momento y cada uno va a ir a su ritmo en ese momento lo importante es fluir como cada uno lo siente a lo mejor uno se tiene que ir a meditar al Himalaya y dice de esa es la mejor manera de conectarme y hago todo el esfuerzo para subir y conectarme y no sé qué y otro a lo mejor se queda tomando solo en la playa y para él ya está pleno en realidad esto es muy diferente al esfuerzo del que se hablaba antes muchas personas yo a lo mejor algunos de aquí pero yo lo veo como una una reacción muy desesperada por ejemplo de intentar eliminar todo el karma en este año por las dudas por si viene un rayo y me parte justamente ese día porque no solucioné todo mi karma en realidad no vas a solucionar nada solucionando todo tu karma antes de que llegue el 2012 tienes toda la vida y la siguiente también para poder hacerlo no hay que apresurarse porque no hay que presentar cuentas a nadie o sea no le debemos nada a nadie solo estamos aquí si queremos estar aquí si queremos resonar con esto si alguien no quiere resonar con esto no se siente preparado para resonar pues resonará con otra cosa pero no yo creo que no hay que hacer mucho simplemente hay que hacer lo que uno está sintiendo que tiene que hacer es muy simple en realidad esto es un cambio que siempre ha sucedido muchas civilizaciones se prepararon en otros momentos para hacerlo se prepararon todos juntos dejaron las ciudades hicieron un montón de cosas pero eso fue porque era la era de Leo la era de en que todos estaban conectados todos querían saber todo todos estaban ahí en la alineación hoy en día estamos entrando en acuario es decir que cada uno va a hacer lo que se le antoje o sea no es el orden la jerarquía no es ya hago lo que me sale y ya está ¿no? eso es lo diferente por lo tanto es eso sentir qué es lo que tienen que hacer no no nos va a salir gratis pero tampoco hay deudas en esto ¿sí? que se le anteriores